Don Gilberto Escobar y su esposa Margot perdieron su casa este lunes luego de que esta fuera consumida por las llamas. El cuerpo bombero se hizo presente al lugar y a pesar del esfuerzo y apoyo a los vecinos, el juego arrasó con todo. En el momento del incidente no se encontraban en la casa por lo que no hubo heridos. Esta familia perdió todo, por lo que cualquier ayuda que puedan brindar será bien recibida. Para ello pueden comunicarse con Jonathan Granados, sobrino del afectado, número telefónico 8515 1069.